Ay, cuesta se perdona, morenita encantadora Como a gente con la hora, ya yo se hago y paja y te Pero ella hasta acá tu estés, reviví a una dichosa Con tu otro fiel amante, púpeceré, cogearé O más de seré, cogearé, tu desprecio hechicera Se me va a cuela espera, ay, mo, ah, we, ser, ay, ju A pinaco, añe, yandú, en olvido y despreciado En mi vida de soltado, se no pande, ye, po, ju Música Marabeno y coicamba, le llamo a seré Aunque sea merecer, el despreción de heguí Si se ningota así, en el mundo desdichado Y por todo despreciado, ay, coba engañe sentir O huele dará la hora, deicuado sufrimiento O pecuevo se tormento, y capturé, comprenderé O pecuevo que en la ere, yem, gasima, naño, ah, oh O huele se mo borado, taja si quebranto eh O huele dará, yem, gasima, naño, ah, oh